El Club Regatas Corrientes, como todos los años, premió a sus deportistas destacados. Muy emocionante, como decíamos, la unión de la familia con el deporte. Y si bien siempre buscamos que los chicos participen, se entrenen, bueno, hoy fue un premio a los logros. Como ustedes habrán visto, había muchos logros nacionales, muchos logros internacionales. Creo que en eso estoy feliz porque hemos retomado una senda que estaba un poco complicada en los últimos años. Y hay deportes que han crecido mucho, como el tenis de mesa, el voleibol, la vela cabinada, el tumbling, el cesto con resultados sorprendentes hasta hace poco para todos nosotros. Y aumentaron la cantidad de chicos que practican deporte y encima la calidad de los logros. Así que estamos muy felices, más allá de que esta es la edición 29 del Regatas de Oro. Una cosa que empezó hace 29 años en la comisión del legendario Keiko Páparo. Y que se mantuvo, que pudimos mantener y que, como vos decís, se ha hecho una tradición. Y vos viste la expectativa y la felicidad con que vienen los chicos y los padres a ver esta entrega. ¿Y cuántos chicos muy, muy jóvenes, cernados y participando de todos estos deportes? Sí, sí, aparte, como decíamos, para que un remero salga al agua hay que mover todo el club, pagar la luz, limpiar los botes, bajarlos, tener el galpón en orden. Para que jueguen al voleibol tiene que estar la cancha, tiene que estar la red, tiene que estar los entrenadores. Lo mismo para el básquet, para que hagan el tenis de mesa, tener toda la infraestructura, las mesas, el club preparado. La verdad que también es un premio para los que no están acá, los que están atrás, preparando día a día toda esa infraestructura que hace al deporte. Y un regatas de oro que vuelve al remo después de mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y que ojalá que ese deporte fundacional podamos ir recuperando los jóvenes que han mermado un poco la cantidad de deportistas de remo en los últimos años. No, no acá en todo el mundo, en Argentina. Así que bueno, estamos también trabajando para esa recuperación. Eduardo, gracias y éxitos para lo que se viene para vos. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar acompañándonos siempre. ¿El taekwondo recibió un merecido reconocimiento esta noche hoy? Sí, me tocó a mí también un premio, una mención de honor por la organización del campeonato mundial. Así que no pudimos ganar regatas de oro, pero bueno, tuvimos un premio extra que fue el mío. Pero bueno, quiero felicitar a este chico de remo que ganó merecidamente. Y bueno, ganó el deporte, ganó el regata, ganamos todo. ¡Regatas de oro! Edición 2017 para... ¡Alejandro Vera! ¡Remo, a todos! ¡Alejandro! ¡Máximo de hombros deportivos internacional! ¿Cómo fue este 2017 para Alejandro Vera? Hola, ¿qué tal? Y realmente lo terminamos coronando con este premio. Realmente fue... no lo esperaba, pero el esfuerzo, la voluntad, el sacrificio dio sus frutos. Es decir, cualquiera de los que estaban para poder ganar, podían ganarlo, porque hicieron mucho, trabajaron mucho. Bueno, se me dio a mí este año, pero ellos también se merecían. Para el año que viene seguramente estarán otros chicos que realmente lo van a ganar. Alejandro, como vos decías, premio al sacrificio, a la perseverancia. Un sacrificio que empezaba todos los días muy temprano. Sí, todos los días. Todos los días, el celular como despertador, cinco y media. Es decir, el único día que no entreno es el domingo. Es que me toca un descanso, pero a las siete de la mañana a entrenar, hasta las diez, diez y media. ¿Volvió el oro después de muchos años al Remo? Sí, realmente una satisfacción, porque el club se merece que el Remo tenga su premio y que yo creo que con este estímulo para los chicos va a volver a estar nacionalmente e internacionalmente el Remo de Regatas. Alejandro, ahora felicitaciones por este Regatas de Oro y que lo disfruten. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.